En esta lección vamos a seguir lo que es organizando nuestra escena, ok, vamos a agrupar algunos objetos para ser un poquito más específicos y contraer esta lista en menos nodos de selección, ok. Cada nombre que tenemos aquí, cada objeto se le llama nodo dentro de malla, por ejemplo la carcasa principal es un nodo, lo mismo que la hélice, cada uno de estos se conoce en malla como nodo, ok. Entonces vamos a ser un poquito más específicos y empezar a agrupar para reducir los nodos aquí. Vamos a empezar con lo que es nuestra hélice, vamos a seleccionar lo que es este, esta parte, las hélices y nuestro toros. Todos estos objetos que estoy seleccionando, como nos damos cuenta, al seleccionarlos aquí, se seleccionan aquí y viceversa. Ok, entonces todos estos objetos que he seleccionado forman lo que es nuestra hélice. Entonces los vamos a agrupar para que todos estos nodos formen solo un nodo, ok, un grupo. Entonces nos podemos ir, nos vamos a ir al edit, al menú edit, perdón, y en la opción group. O podemos presionar el acceso directo que es control más G. Como nos damos cuenta, todos estos nodos desaparecieron de nuestro outliner y apareció lo que es nuestro nuevo grupo. Y dentro de nuestro nuevo grupo están todos los objetos que conforman ese grupo. Para expandirlo le damos en más y para contraerlo en menos. Como en el explorador de Windows. Para nombrar este grupo, le damos doble clic igualmente y le vamos a poner hélice completa. Ok, entonces como vemos, reducimos demasiado los nodos y para seleccionar nuestra hélice. Solo nos basta con darle clic en este grupo. En lugar de andar seleccionando un objeto a la vez. Ok, entonces simplemente le damos clic en nuestro grupo y ya tenemos lo que es nuestra hélice. Esto nos va a servir sobre todo a la hora de animar. Bueno, entonces vamos a empezar también a agrupar lo que sería la parte de atrás. Seleccionamos todos los objetos que forman la hélice trasera. Y los vamos a agrupar. Menú Edit, Group. Ok, y vamos a nombrarlo. Hélice trasera completa. Lo mismo, cada que queramos seleccionar nuestra hélice trasera, solo le vamos a dar clic en su grupo. Y ya tenemos todos los objetos. Nos queda lo que es nuestra base y la carcasa principal de nuestro helicóptero. Ok, entonces nuestra base. Vamos a crear un grupo. Control G para crear el grupo. Y vamos a nombrarlo. Base completa. Y como vemos, hemos reducido drásticamente los nodos que teníamos en nuestro Outliner. Teníamos muchísimos y los reducimos simplemente a cuatro nodos. Que es nuestra carcasa principal del helicóptero, nuestra hélice de la parte de arriba, nuestra hélice trasera y nuestra base. Dentro de Maya, también hay algo que se conoce como, como layers, layers de visualización. Es decir, vamos a maximizar lo que es nuestra perspectiva. Y supongamos que estamos trabajando en nuestra carcasa, pero no se estorba lo que es nuestra hélice, nuestra base y nuestra hélice trasera. Entonces, una forma de esconder eso temporalmente en Maya es agregarlo a una capa. Ok, en nuestro Channel Box, como recordamos, la parte de arriba es nuestro Channel Box y la parte de abajo es nuestro Layer Editor. Ejemplo. Vamos a abrir nuevamente nuestro Outliner. Y supongamos que queremos visualizar solamente nuestra carcasa principal. Entonces, podemos, una forma de agregar estos objetos a nuestra capa. Vamos a seleccionar primeramente los objetos que no queremos ver, que queremos esconder temporalmente. Entonces, sería nuestra hélice, nuestra hélice trasera y nuestra base. Entonces, estos tres objetos los vamos a agregar a una capa. Para agregarlos a una capa, es con este botón, con este botón vamos a agregar nuestros objetos que tenemos seleccionados a la capa. Entonces, vamos a dar clic y nos creó una capa, una capa de visualización. Ok, Display es visualización. Entonces, estos tres objetos, estos tres grupos, los hemos agregado a nuestra nueva capa. Y esta capa tiene tres pestañitas, tres cuadros. Ok, entonces en el primero podemos visualizarlos y esconderlos rápidamente. Con tan solo darle clic, los ocultamos y con otro los visualizamos. Ok, con el segundo los podemos poner en modo Template. ¿Qué es Template? Queremos, por ejemplo, estarlos viendo, pero no seleccionarlos. Ok, entonces los puedes estar visualizando en Wireframe, en Wireframe, perdón, y no los puedes seleccionar. O sea, tú los ves, pero no los puedes seleccionar. Solo los tienes ahí como referencia. Eso es Template. Entonces, recordemos, el primer botón para visualizarlos y ocultarlos y este para templarlos. Ok. Otra forma de templarlos, o lo que es Template, lo vamos a llamar Templarlos, es como referencia. Aquí, igualmente están templados, como vemos, no los podemos seleccionar, pero ya no solo vemos el Wireframe, sino las caras que lo forman. Entonces, con nuestro primer botón, ocultamos y visualizamos. Con nuestro segundo botón, vamos a lo que es Templar nuestros objetos, es decir, ya no los seleccionamos, pero los vemos ahí. O los podemos templar igualmente, pero con sus caras. Vamos a detener nuestra lección hasta aquí. Y continuamos en nuestra siguiente lección.